Se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, sangre doble. Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa morosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, girarunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra, y las vallas se estiran como lemos arcaicos que se sientan repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, hondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. Mediodía perfecto, se querían tan íntimos. Mar altísimo y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos ligados como cuerpos en soledad cantona. Amando, se querían como la arena lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla escurucida, donde las peces rojos van y vienen sin música. Día, día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nubas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, leche, pluma, cristal, metal, música, plaga, silencio, vegetal, nudo, quietud, su forma, se querían, sabedlo. Hemos relacionado este poema con las dificultades del amor durante las diferentes épocas de la historia, desde el siglo XIX hasta el XXI, debido a que éste habla sobre un amor muy fuerte pero imposible, debido a convenciones sociales o relaciones externas a los amantes. A lo largo de la historia había diferentes prejuicios en lo que ambos se refieren, ya sea desde la imposibilidad del mismo debido a diferentes motivos, raciales, religiosos o de orientación sexual. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿podremos conseguir superar estos prejuicios?